Y la señal alumbra ya Alumbra ya el amor Huele el condor, huele el condor Se fue volando como el viento Se fue volando como el viento Se fue volando como el viento Ya se fue, se fue Te la volviendo, huele el condor Te la volviendo, huele el condor Y ya está Si está Levantate Levantate Si estás aquí, amor Te la volviendo, huele el condor 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 Gracias. 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 Gracias.